Que hay mucho voto todavía sin decidir a estas alturas y que además la opción EQUO es una opción que en las encuestas aparece destacada como segunda opción entre muchos de los indecisos. En definitiva lo que queremos recordar es que EQUO es una opción que va a salir el día 21 a pesar de que, como digo, las encuestas no preguntan por ello y creemos que esto es muy importante también que llegue a la ciudadanía porque de alguna manera al final de la campaña siempre nos enfrentamos con dos cuestiones. Una de ellas es el famoso voto útil y la otra es la de las encuestas. El voto útil es lo que se llama el voto útil es lo que viene siendo hasta ahora el voto inútil, el voto que nos lleva a votar, que lleva a la ciudadanía a votar a los de siempre para que hagan lo de siempre y para que al día siguiente la gente esté manifestando su arrepentimiento por lo que ha votado. Nosotros creemos que hay que votar con el corazón, que hay que votar lo que realmente cada uno cree que debe votar y que el voto más útil es aquel en el cual la papeleta va destinada a aquel partido que realmente representa los valores que el ciudadano o la ciudadana que votan quiere representar. Yo creo que EPUO está haciendo una campaña diferente, está haciendo una campaña muy en la calle, eso también es algo que para nosotros tiene mucha importancia porque estamos palpando directamente con la ciudadanía lo que piensan y lo que van a votar el día 21 y quiero destacar de todo el programa tres propuestas que están siendo los ejes más importantes a todo lo largo de esta campaña. En primer lugar, nuestra propuesta de crear empleo, de crear empleo verde, es algo en lo que prácticamente somos los únicos que hemos incidido en dar alternativas concretas para la creación de empleo, hablamos de la generación de 45.000 empleos en los sectores de la economía verde, como las agencias renovables, la agricultura ecológica, la rehabilitación energética de edificios, la creación de empleo como uno de los ejes de las propuestas de EPUO verdea que es Eustral Ecologista, me parece que ha quedado o que está siendo bastante relevante, porque probablemente mucha gente sigue pensando que los ecologistas estamos solamente hablando del medio ambiente y realmente estamos dando respuestas al principal problema al que en este momento se enfrenta la gente, que es el problema del desempleo. En segundo lugar, otro elemento que yo creo que es diferenciador de las propuestas de EPUO es que no solo en lo que decimos, sino cómo lo estamos haciendo, somos una propuesta política de regeneración ciudadana. Es decir, nuestras listas son hechas por la gente, a través de elecciones primarias, a Eitor, nuestro candidato, ha sido elegido en elecciones primarias abiertas a nuestros militantes y simpatizantes y en ese sentido representamos una propuesta diferente de regeneración democrática en la línea en la que mucha gente se está manifestando en la calle por la necesidad de un nuevo marco democrático en nuestro país. Y la tercera propuesta que quiero destacar es la propuesta energética. Nosotros abogamos por un cambio total en la forma en la que nos dotamos de energía. En ese sentido somos radicalmente partidarios del cierre de Ganoña de manera inmediata y de hecho en nuestro programa del 20N proponíamos el cierre de todas las centrales nucleares para el año 2020. En segundo lugar, nuestra oposición al fracking, en eso también hemos sido, ECO ha sido una de las fuerzas iniciadoras de la lucha contra el fracking en Álava y en las provincias adyacentes, porque abogamos por un modelo energético diferente y en el programa apostamos por que el 50% de la energía que se consume en Euskadi para el año 2020 sea renovable. Yo creo que todo esto son algunas de las propuestas más relevantes de nuestro programa, por supuesto hay muchísimas más, pero son las que hoy queríamos destacar. Y destacar también que somos parte, como ha dicho Ancheta, de la familia verde europea, del partido verde europeo, que los verdes europeos están apoyando la generación, la creación de ese espacio en todo el Estado, que ese espacio en Euskadi lo está representando ECO verdea y esperamos que el día 21, como he dicho, y como nuestros labos apuntan, pues podamos llegar al Parlamento con el apoyo de los ciudadanos y de las ciudadanas. Bueno, Europaco partido verdea, ECO verdearekin dago, Cataluña ere hizo de ECO verdearekin dago, En el futuro, si se ha dicho que en la última, se ha dicho que la democracia se desplaza, si se ha dicho que la democracia se ha hablado, y en el futuro, por 2000, la energía de la energía se ha hablado de la energía, y que sea posible. Y ya estábile, Gracias.